Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana en una emisión más del programa institucional Voces del Senado. Hoy con el resumen de lo que fue la actividad legislativa en el Senado de la República, me acompaña en la mesa de trabajo mi compañero Enrique Castañeda. Enrique, muy buenos días. Alexander, un saludo para usted, para todos los oyentes que nos sintonizan a través de Radio Nacional de Colombia. Como usted bien lo dice, vamos con el resumen de lo más relevante esta semana en el legislativo. ¿Le parece si le comentamos a nuestros oyentes los temas que estaremos tratando hoy? Sí, Enrique, pero antes permítame enviarle un saludo a nuestra compañera en Valle de Upar, el figaleano, quien está preparando para el día de mañana un especial dedicado exclusivamente a las madres de nuestro país. Alexander, contémosle a nuestros oyentes qué temas vamos a tratar esta semana. En Voces del Senado, ¿le parece? Sí, así es Enrique. Vamos primero con lo que ocurrió en la plenaria del Senado, donde se dio un extenso debate alrededor de uno de los proyectos que sin duda es coyuntural para la actividad legislativa y estamos hablando de la reducción del receso legislativo. Y en la Comisión Primera a la senadora María Fernanda Cabal le aprobaron el proyecto de ley de segundos ocupantes. Otro tema que se trató también en la Comisión Primera fue la modificación a la ley de sometimiento. Estuvimos hablando con el senador Ariel Ávila. En la Comisión Quinta se aprobó el proyecto de esterilización de perros y gatos callejeros. La Comisión Séptima, Alexander y Ollente, les cuento que está haciendo un ciclo de audiencias públicas sobre la reforma pensional. Y terminamos con la Comisión del Agua, que nuestra compañera Elfi también estuvo muy juiciosa haciendo el informe de esta comisión. E iniciamos Voces del Senado con la aprobación en la plenaria en sexto debate del acto legislativo que modifica la Constitución y que tiene por objeto reducir el receso legislativo de los congresistas. La información la tiene nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Rodrigo, muy buenos días. Compañeros y oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. El Senado de la República aprobó en sexto debate el proyecto de acto legislativo que busca reducir el periodo de receso de los congresistas que actualmente va del 16 de diciembre al 16 de marzo. La iniciativa plantea que en lo sucesivo este receso se reduzca en un mes comenzando entonces los congresistas a sesionar a partir del 16 de febrero de cada año, excepto el último año de la legislatura, en la cual el periodo de sesiones comenzará como ahora, el 16 de marzo, habida cuenta de que hay elecciones parlamentarias para darle más tiempo a los congresistas a que puedan hacer campaña. Dos proposiciones modificatorias se interpusieron al proyecto. La primera de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien solicitaba que en ese receso solamente se estudiarán proyectos de origen congresional. Creo que el Congreso sí merece tener un espacio donde sus proyectos de sus congresistas tengan la prioridad. Esa sería la invitación. Si no les parece, pues me parece que es una oportunidad que no aprovechamos. Qué bueno que hubiera un tiempo para que los temas de los congresistas tuvieran prioridad. La segunda proposición fue de la oposición, también el senador Carlos Fernando Motoa, que pedía incluir actos legislativos y leyes estatutarias dentro de ese periodo adicional. Lo que sugiero en mi proposición es que no haya restricción, que se pueda también incluir las leyes estatutarias y las reformas constitucionales. Mi proposición busca eliminar el inciso segundo del artículo primero, que solamente establece que no se pueden debatir leyes estatutarias y reformas constitucionales. Con respecto al tema de excluir los proyectos de acto legislativo y las leyes estatutarias, se pronunció el senador liberal Miguel Ángel Pinto. Es que el constituyente primario, la constitución del 91, midió las semanas para tramitar los actos legislativos y los consagró de esa manera para evitar que el Congreso destruyera la propia constitución. Es un blindaje que le dio el constituyente primario a nuestra constitución política. Y hoy, si no hubieran dejado ese blindaje, la constitución política del 91 no existiría en Colombia. El senador Julián Gallo, del Partido Comunes, señaló que no tiene sentido ampliar tiempos si se limita al Congreso. Porque qué sentido tiene que ampliemos un mes, 30 días, calendario, quiere decir ocho sesiones del Congreso de la República para discutir si el carriel debe ser un símbolo nacional o si le hacemos homenaje a tal o cual héroe o población. Eso sería un saludo a la bandera. Si el espíritu es convocar al Congreso a que trabaje, sea para que trabaje plenamente de acuerdo a la potestad que le otorga la constitución al poder legislativo como poder independiente. Al final, tanto la proposición de la senadora Paloma Valencia de incluir solo proyectos congresionales, como la del senador Motoa, en el sentido de incluir dentro del proyecto los actos legislativos, fueron negadas. Y la plenaria, con 82 votos a favor y cero en contra, decidió que el proyecto se aprobara y que pase a la Cámara para su sexto y séptimo debates finales. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Y continuamos con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado y ahora vamos con un resumen de lo que ocurrió al interior de la Comisión Primera, Enrique. Alexander, sé que usted estuvo hablando con la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático sobre el proyecto de segundos ocupantes. ¿Qué le dijo la senadora? Cuéntenos. Bueno, la senadora logró que la comisión diera trámite a este proyecto que va a pasar a la plenaria y este proyecto, haciendo un breve resumen, pretende hacer justicia con muchas personas pobres que en un momento determinado tuvieron que ocupar sin despojo y violencia tierras como medio de subsistencia y que al ser objeto de restitución afectaron su precaria condición económica. Alexander, pero lo invito a usted a los oyentes para que escuchemos a la senadora María Fernanda y si a ella quien nos explique este proyecto de ley. La ley de restitución de tierras terminó generando una afectación entre los campesinos más pobres, que nunca tuvieron cómo defenderse, así entrar a la defensoría del pueblo, o sea, no tenían forma y los dejaban en la calle. La Corte Constitucional en el 2016 saca una sentencia que dice, cuidado, están dañando gente vulnerable y la justicia transicional no está hecha para destruir el tejido social, sino al contrario. Logramos después de años inédito conciliando con la izquierda los puntos de la reforma donde hoy el campesino pobre al que se le reclama su predio no lo dejen en la inopia, siempre y cuando no haya tenido relación con el conflicto. O le dan otra tierra igual o mejor o lo dejan donde está y se compensa el reclamante. Eso va a beneficiar a 1.500 familias que están en la mendicidad, que nunca lograron que el Estado las protegiera siendo campesinos pobres, que su único pecado era tener un pedazo de tierra. Y usted sabe que el campo colombiano en zonas de conflicto, usted sobrevivió a la guerrilla, sobrevivió a los para y cómo sobrevivió al Estado con una ley que era una aplanadora. Se logró algo realmente importante para la protección de esas familias pobres. Bueno, y luego de escuchar las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, Enrique, usted también estuvo hablando con el senador Ariel Ávila sobre lo que ya se acerca a la ponencia del proyecto de ley de sometimiento. ¿Qué le dijo? Bueno, el senador Ávila nos estuvo contando que se van a realizar o se realizaron unas pequeñas modificaciones a la ley de sometimiento. ¿Pero qué le parece si escuchamos directamente al senador Ávila y que sea él quien nos explique? No, no hubo modificaciones de última hora. Hubo un ajuste a la ponencia muy pequeño, que era blindar más esto para evitar escarcelaciones que no las iban a ver, pero lo dejamos más claro. Las personas que están en cárcel, que ya fueron condenadas y que están pagando una pena y que ayudan al desmantelamiento de organizaciones criminales, van a tener que pagar mínimo 10 años de cárcel. Luego, su escarcelación cumplida esa pena vendría en el mejor de los casos en dos años y medio o tres años, es decir, un año y medio mientras se firma el acta colectivo de sometimiento y 18 meses, es decir, otro año y medio mientras se supervisa por parte de la fiscalía que están ayudando. Y entonces eso es la modificación principal que se dio, evitar escarcelaciones. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado hoy sábado 13 de mayo. Alexander Ollentes, en la Comisión Quinta fueron aprobados dos proyectos de ley enfocados en la esterilización de perros y gatos callejeros. Natalie Sánchez nos amplía la información. Natalie, muy buenos días. Buenos días, compañeros. En la Comisión Quinta del Senado pasaron a segundo debate dos proyectos relacionados con el mismo tema, que es sobre la esterilización de perros y gatos en todo el territorio colombiano. El primero de ellos es el proyecto de ley 261 del 2022 Senado, por el cual se crea el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como medida de salud pública y protección animal. Escuchemos a la senadora Andrea Padilla, autora y ponente de esta iniciativa. Ha sido aprobado en primer debate nuestro proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de Esterilización de Gatos y Perros como método eficaz, humanitario, ético para controlar la natalidad de los más de tres millones de animales domésticos de compañía que malviven, sobreviven y sufren en las calles. ¿Qué ministerios tendrán la responsabilidad de hacer que se cumpla esta iniciativa? Estará en cabeza de los ministerios de Ambiente y Salud y deberá ser reglamentado máximo seis meses después de sancionada la ley. Una era, por supuesto, gratuito para estas poblaciones que ya señalé. Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández, autora y ponente del proyecto 262, por medio del cual se garantiza la creación e implementación de estrategias territoriales de esterilización y adopción de caninos y felinos en todo el territorio nacional. La cantidad de animales, digamos, resultado de esta problemática en el país todavía no ha sido cuantificada, digamos, o no ha sido actualizada más bien, pero hay una cifra que nos dio el DNP para el año 2016. ¿Qué nos dice el DNP? En el 2016 existían en el país alrededor de dos millones de animales abandonados en calle, entre perros y gatos, deambulando principalmente en ciudades como Bogotá. De los dos millones de animales, Bogotá tenía para ese momento un millón doscientos sesenta y nueve mil animales, Cartagena dos ciento setenta mil, Cali doce mil y Santa Marta ciento treinta y dos mil. Voces del Senado, Nathalie Sánchez-Gualdo. Están escuchando Voces del Senado. Y siguiendo con más de lo que ocurrió en la actividad legislativa, las críticas a favor y en contra de los alcances del proyecto de reforma pensional fueron escuchados en la primera audiencia pública realizada en la Comisión Séptima del Senado. Los participantes de la audiencia pública hicieron un llamado para que en el debate se hagan los ajustes pertinentes que contribuyan a tener una ley equilibrada con el menor impacto en las finanzas públicas. Dentro de los senadores que hablaron para los micrófonos de voces del Senado, la senadora Nadia Ablel dio sus conclusiones. Bueno, precisamente lo que es un partido conservador es construir una reforma responsable, pero sobre todo una reforma que sea sostenible en el tiempo. Una reforma que permita que más colombianos se puedan pensionar, que se respete también ese esfuerzo que hacen las mujeres en nuestro país, las mujeres que tienen esa labor de cuidado. Sobre todo el partido va a hacer mucho énfasis en que se respeten los derechos adquiridos de quienes hoy están presos. Adicionalmente, la presidenta de la Comisión Séptima, la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, destacó los alcances de estas audiencias a la hora de llevar a cabo la ponencia. Lo que hay que decirle a los colombianos es que el Congreso de la República está actuando con responsabilidad. Está cumpliendo la ley quinta en el marco de la participación ciudadana. ¿Quiénes están hoy aquí? Todos los actores del sistema pensional del país. Está Colpensiones, está la Ministeria del Trabajo, está igualmente los fondos privados, están los ciudadanos, están los trabajadores, están los sindicatos, los trenes. ¿Con qué propósito? Evaluar el articulado, escuchar los planteamientos desde diferentes días del articulado que fue radicado por el gobierno del presidente Gustavo Pedro. ¿Con qué propósito? Ilustrarnos, llenarnos de más argumentos, tener mayores teorías, tanto financieras, jurídicas y constitucionales, con el propósito de sacar la mejor ponencia. La ponencia que realmente garantice el sistema pensional en Colombia, pero que también garantice la estabilidad financiera de ese sistema pensional. En eso estamos hoy. Más de 100 invitados, más de 100 personas que hoy están construyendo país y que estamos haciendo lo posible porque sea la mejor forma de todos. Senadora, algunos fondos de pensiones, algunos representantes de fondos de pensiones han hablado. ¿Cuál es la opinión del senador sobre eso? Bueno, ellos han estipulado que tienen unos puntos que reconocen de este articulado la solidaridad que todos estábamos esperando, que haya, que el sistema sea por pilares, que el sistema sea complementario, que el sistema reconozca semanas para las mujeres, 150 semanas para las mujeres que no logran completar su ciclo de semanas de cotización. También la inclusión en los temas de invalidez y la oportunidad de seguir trabajando, de seguir realizando una actividad. También en los temas binarios que son constitucionales y que hacen parte de sentencias que ya se están hablando, pero también ellos han dicho que les preocupa que tres salarios mínimos sean el referente para trasladar a cohesiones. Hacen sugerencias, hacen sugerencias de un salario mínimo y que el fondo que va a recaudar y administrar los recursos y los ahorros de los colombianos tenga gobernanza. En esta audiencia también se escuchó al presidente de uno de los fondos de pensiones que actualmente está funcionando en el país y dio sus apreciaciones en torno a las reformas. Segundo, necesitamos que los colombianos puedan tener más contratos de trabajo informales, que puedan cotizar por lo tanto van de la mano la reforma laboral y la reforma a la protección a la responsabilidad absoluta. Tercero, debemos proteger el ahorro de Colombia. El ahorro es ese motor que financia las empresas, financia el Estado, mueve la economía. Eso, con lo que los colombianos hacen mercado, con lo que compran una televisión, con lo que pueden ir a CIMIA, con lo que calculan la tasa de interés y el costo del dólar. Por lo tanto, es absoluto lo que importa. Seguimos con más de la actividad legislativa aquí en Voces del Senado y ahora vamos con algo que ocurrió esta semana en una de las comisiones accidentales. Se trata de la Comisión del Agua, Enrique. Alexander, esta comisión realizó su primera sesión del año, pero nuestra compañera, El Figaleano, estuvo cubriendo y nos tiene el siguiente y muy completo informe. En sesión conjunta de la Comisión Accidental del Agua, se hizo un llamado al Ejecutivo luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantea la organización del territorio en torno al agua. Así lo dejó plasmado en su exposición el senador del Pacto Histórico, Robert Daza, quien realizó seria advertencia frente a la situación climática que se avecina. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Viene el cambio climático. Tuvimos muchísimo problema de afectaciones por los derrumbos, por las inundaciones. Ahora viene la fase seca, es decir, el fenómeno del niño, como lo llaman. La sequía va a ser tremenda. Debemos desarrollar con urgencia los mecanismos para garantizar que la población tenga la posibilidad del acceso al agua en los tiempos de cambio climático. Precisamente de eso se trata esta comisión. Tenemos que hacer un ejercicio técnico, un ejercicio de consulta y diálogo con las comunidades para recoger todas esas iniciativas y poderlas llevar a una normatividad que pueda garantizar que el agua sea un bien común y no sea un negocio o una mercancía. En el mismo sentido, la senadora Marta Peralta del Partido Maíz, Alianza del Pacto Histórico, indicó el objetivo básico de esta sesión, que es enrutar lo que quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, ordenando el territorio alrededor del agua. Pues el objetivo de esta sesión es evaluar, pero también enrutar las acciones que va a desarrollar la comisión de cara a lo que se ha logrado plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje de ordenar el territorio alrededor del agua. Pienso que ahí los congresistas tenemos una gran oportunidad de generar propuestas que lleguen a nuestras regiones. Hay unas iniciativas no solo de ahora, sino de mucho antes, entonces esperamos que más bien ahora empiecen a facilitar. Orientar a la comunidad para que tomen las medidas de prevención en épocas difíciles para que no se presenten catástrofes fue la conclusión a que llegaron los senadores de la Comisión Accidental del Agua. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Identifico al senador Carlos Mario Farelo del partido Cambio Radical. Senador, primera vez en el Congreso, porque en la parte de Senado, porque usted venía de Cámara. ¿Qué tal la experiencia de un paso Cámara baja a Cámara? Bueno, convencido de que uno viene al Congreso de la República con un propósito muy claro y es servirle a la gente. La diferencia, por lo menos en lo personal, sigue siendo la misma actitud, la misma responsabilidad, los mismos objetivos que es trabajar por un país que tanto necesita, defenderlos y representarlos desde el Congreso de la República. Hablemos un poquito de dónde viene el senador Carlos Mario Farelo, dónde nació, dónde se crió. Bueno, yo vengo, yo soy del difícil Magdalena, el municipio de Ariguaní. Nací el 28 de julio de 1985. Soy el tercero de cuatro hijos de un hermoso hogar cristiano conformado por mi padre Santiago Farelo Arena y mi mamá Sunil Dadaza. Vengo de la provincia. He vivido siempre de cerca de las necesidades que vive la gente, teniendo en cuenta que en la provincia tenemos todas, todas esas calamidades que muchas veces los gobiernos y los gobernantes de turno lo hacen a espalda de las soluciones de tantas necesidades que tiene el pueblo colombiano. ¿De dónde le nace la vena política al senador Carlos Mario Farelo? Así en un hogar con una vocación de servicio a la gente y convencido de eso, mi mamá fue concejal en varios periodos, fue candidata a la alcaldía, no alcanzó a lograr el objetivo en ese momento. Hoy orgullosamente tuvo un hijo representante de la Cámara, luego mi hermano menor, hoy es alcalde del municipio, pues obviamente desde el Senado estamos trabajando y dejando nuestro apellido y nuestra región en alto. Háblemos un poquito, senador, de su vida familiar, su esposa, sus hijos, cómo es el ambiente en su hogar y cómo es el apoyo de ellos en su vida política. Mi hogar es un hogar que está bendecido por Dios, mi esposa Angélica María Murcia, con la que hoy estamos sacando adelante nuestro hogar conformado por Carlos Mario, Carla María, Taliana y María Celeste. Ese es mi hogar, me apoya mucho en mis procesos electorales y en mi ejercicio como congresista también. Trato de darle el espacio y sacar el tiempo lo más que puedo para compartir con ellos. De las cosas más duras de este ejercicio político es tener que dejar a mi familia para dedicarme a este trabajo tan hermoso al que le agradezco a Dios, pero que trae con él muchas vicisitudes y sacrificios a los cuales no puedo ser inferior. Pedirle a Dios que nos bendiga, sostener los cargos públicos y sostener a la familia es algo digno de admirar. Eso trato de hacer, de estar siempre de cerca a mi familia, cumpliéndole a ellos como esposo, como papá, pero sobre todo cumpliéndole a Dios, haciendo con mucho temor a él mi actividad en el Congreso y estar siempre convencido de que la mano de él y con mucho temor se logra en los objetivos. Amo a mi mamá como amo a mi papá también y eso es un motivo suficiente para seguir adelante. Bueno, estamos con el senador Carlos Mario Farelo del Departamento del Magdalena, conociendo sobre su vida humana. Seguimos, senador. Explíquenos, ¿es muy difícil llegar a ser senador de la República con tantos votos? Esa pregunta es fácil, pero bastante particular porque todo lo que soy se lo debo a Dios, la gracia que él ha colocado en mi vida y por su misericordia. ¿Por qué te explico esto? Porque aún no encuentro una respuesta distinta a que es por la gracia de Dios que estoy en este lugar. Alcanzar casi 90 mil votos sin ninguna herramienta de poder y con todos los ataques necesarios, todos los ataques que se presentaron a lo largo de mi campaña, no es fácil. La única respuesta que tengo para eso, para cómo logré y cómo alcancé por la bendición de Dios y gracias a él. Un sueño por cumplir. Seguir sirviéndole a este país, transformando vidas, ser un instrumento de Dios para servirle a la gente. Mi sueño es seguir adelante y lograr que los objetivos también de la gente que deposita la confianza en las urnas en uno se hagan realidad. ¿Un mensaje para los jóvenes sobre si es difícil o es fácil que se le cumplan los sueños y sobre todo llegar al Congreso de la República? Un mensaje muy claro, no solamente para los jóvenes sino para todos los colombianos. Cuando tenemos a Dios, cuando dejamos a un lado nuestro lapicero y nuestra hoja donde pretendemos en una etapa de la vida de escribir nuestra propia historia y se lo cedemos a Dios para que Dios escriba nuestra historia. Temerle, hacer todo bajo sus principios y estar siempre de la mano y convencido de que con él de la mano vamos a ser más que vencedores con eso. Logramos todos los objetivos y las metas y los sueños trazados en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito empresarial. Y si es en esta vida política que es tan compleja, les doy ese consejo a todos los jóvenes colombianos. Hay que estar siempre agarrado de la mano de Dios para lograr los objetivos como yo lo he hecho hasta ahora. Agradecerle, senador, por haber abierto su vida humana a voces del Senado y sabe que esta es su casa y lo esperamos nuevamente con otros temas del legislativo. Muchas gracias, Elfi. Un saludo muy especial a todo el equipo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de mandar un mensaje. Mandar un mensaje cargado de mucha sinceridad, transparencia y abrir la parte humana de nosotros, los seres humanos, es algo muy bonito. Sobre todo cuando hemos decidido cambiar, cuando hemos decidido entregar nuestras cargas a Dios, pero sobre todo dejar un mensaje, un ejemplo a seguir y a lo mejor, sobre todo dejando un camino, un camino para los jóvenes que vienen detrás y demostrándole a todo un pueblo de que sí se pueden lograr los objetivos. Y después de escuchar el perfil del senador del partido Cambio Radical, Carlos Mario Farelo, indagar un poco más en lo que ha sido su vida y su historia, finalizamos esta emisión del día de hoy, Enrique. Alexander, mañana tenemos un programa muy especial, así que los invitamos para que nos acompañen a partir de las siete y media de la mañana en Voces del Senado por Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Maritza Larrota y el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Rodrigo Meléndez, Natali Sánchez, Enrique Castañeda y quien les habla, Alexander Ariza, les deseamos un feliz día y nos escuchamos mañana. Un feliz sábado para todos y para todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!